Hola, soy Raúl Laraño Olivares, bueno, dejo invitar a toda la gente aquí en el Alto para que asista al estadio y nos apoye este domingo porque vamos a ganar, vamos con toda la fe para que sean partícipes de nuestra primera victoria. Este es un camino largo que estamos recorriendo, así que les deseamos lo mejor a ustedes y a nosotros también que nos vaya muy bien, así que lo esperamos acá en el estadio de Villa Ingenio.